Sí, el Ejecutivo Municipal encabezado por Vicente Gatica durante todo el año 2016 trató de acentuar y de pulir el procedimiento y los requisitos que necesitan presentar los particulares cuando quieren habilitar un comercio o una industria. ¿Qué sucedía con esto? Había una legislación muy vieja de los años 70 a nivel provincial, eso aún sigue vigente pero presentaba o exigía requisitos que muchos habían quedado ya en desuso por el transcurso del tiempo porque las cuestiones cambiaron y no había ninguna ordenanza que estableciera los requisitos generales que debe cumplir un particular para habilitar un comercio. Había algunas particularidades por algunos rubros específicos como muchas veces ustedes han tomado nota cuando se regula la actividad de los autoservicios, los supermercados, los locales que venden pirotecnia pero una norma general no había. Entonces durante todo el año 2016 se trató de consensuar, de ponerse de acuerdo también con los comerciantes y de buscar puntos en común para decir, bueno, estos requisitos son los que le vamos a pedir a todos los particulares. Después habrá requisitos específicos por actividades pero todos los particulares los mismos requisitos, ¿esto para qué? Para que tenga una seguridad el particular de que los requisitos no se le van a cambiar, que son esos que lo puede ver en la ordenanza y que no se cambian, que son inalterables. Y también para el Estado Municipal que ya tiene un orden. Y también se fija en la ordenanza el procedimiento que se debe ir cumpliendo, por qué oficinas pasa, qué tiene que dictaminar cada oficina municipal y cuánto tiempo puede tardar la habilitación municipal en salir, que también es un dato importante porque a veces se demoraba mucho. ¿Hay días establecidos respecto a eso? Sí, el procedimiento una vez que está todo el trámite terminado, listo para otorgar el certificado de habilitación, debe emitir un decreto el Intendente en un plazo no mayor de 20 días. Y tiene que salir la habilitación porque realmente lo que sucedía es que a veces se demoraba el trámite y la gente no puede estar funcionando sin habilitación municipal. Entonces, eso por un lado, se trataron de flexibilizar algunos requisitos vinculados a presentaciones de planos, que es un impedimento que a veces la gente tiene, quizás quiere poner un comercio pequeño, anexado a su vivienda y no tenía declarada la ampliación que había hecho en su propiedad y eso se le complicaba o no se le da un plazo para poderlo cumplimentar. Se fijan mucho las cuestiones vinculadas a la seguridad, participó en reuniones el director de seguridad e higiene porque realmente hay que tener cuidado con las cuestiones vinculadas a la seguridad, las puestas a tierra, el tema de los matafuegos. Bueno, se tratan de extremar las medidas en lo que tiene que ver con preservar tanto a los comerciantes como a la gente que está dentro y que circula dentro del comercio. Esto es para cualquier tipo de comercio. Esto es para cualquier tipo de comercio o industria, todos tienen que cumplir mínimamente estos requisitos. Después hay requisitos específicos por actividad, pero mínimamente estos requisitos. ¿Ya está en vigencia esta ordenanza? La ordenanza aún no está en vigencia, falta que la promulgue el Ejecutivo y después a los 10 días comienza la aplicación de la ordenanza. Así que se me ocurre que cerca de fin de mes ya estará vigente la ordenanza para que los particulares que vayan a la oficina de habilitaciones de la municipalidad, que también un avance es que se crea una oficina específica de habilitaciones, sepan que tiene que cumplir con estos requisitos. ¿Cómo se presenta este año desde el periodo legislativo y teniendo en cuenta que es un año electoral, Marita? Bueno, todos los años legislativos son importantes, pero bueno, nosotros que estamos en política no podemos dejar de lado que quizás se pone un poco más virulento a veces el debate o algunas cuestiones vinculadas entre oficialismo y oposición para cada uno posicionarse para el mapa electoral que viene. Tenemos las primarias en agosto, vamos a tener en octubre las generales, en una elección de medio turno, legislativas. Esperemos que el Consejo Deliberante siempre lo ha hecho, que el Consejo Igualmente cumpla con el cronograma de sesiones y que se puedan trabajar los temas y que el debate político partidario se corra cuando tenemos que tratar las cuestiones vinculadas a los bragadenses y que hacen a mejorar la calidad de vida de la gente. Así que bueno, veremos. Pero bueno, siempre entusiasmo y siempre hay un poquito más de pimienta cuando son los periodos de elecciones. ¿Algo más que desees agregar? No, que el Consejo Deliberante en este proceso que estamos de receso, sabemos que hasta el primero de abril no vamos a tener sesiones ordinarias, pero sí está trabajando en extraordinarias, como pasó con este tema, y en otros temas que se siguen trabajando las comisiones internas del Consejo. Y bueno, desde el oficialismo tratando de colaborar con el Intendente Municipal en todo lo que lo requiera.